Hola, ¿cómo están? Aquí Marcos, en el cuento que hoy vamos a hacer una nueva coreografía de los bailes que subí a TikTok, que es donde me han pedido que haga los tutoriales. En su mayoría de los bailes que subo ahí son de películas y series antiguas de Disney, como hacía en su mayoría, porque soy gran fan y las coreografías en los bailes de ahí son muy geniales, así que ya hicimos el discursion para Brucey y hoy vamos a hacer nuevo de Violeta, la canción Ser Mejor, que es la última canción de última coreo de la primera temporada, ¿ok? Antes de continuar, les invito a que me sigan en Instagram y en TikTok, como me encuentran en tu barro a Marcos y en tu barro a NDC, y obviamente se suscriban aquí en YouTube. Bien, vamos a comenzar. Ok, vamos a hacer la parte del coro, donde cantan en el sueño, los tecladores de Inal, ¿bien? Nos vamos a poner un poco cómodos, yo ando bien apegado porque tengo frío, y vamos a comenzar así, vamos a ir hacia adelante con tres pasos, yo voy a comenzar con la derecha, porque esta es mi derecha, esta es mi izquierda, ¿ok? Y hacemos, uno, dos, tres, y arriba juntamos manos a los últimos, ¿ok? Damos dos pasos, uno, dos, y en el tercero, abrimos, y después lo mismo, hacia atrás, los brazos van bajando, ¿ok? Partimos hacia adelante, uno, dos, tres, y después hacia atrás, con la izquierda, uno, dos, tres, y queda el derecho arriba, ¿bien? Vamos juntos, sería, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, un, dos, tres, ¿bien? Dice, hay mis sueños de colores, y otra vez, no hay mejores ni peores, ¿ya? Ahora, son dos pasos, al frente, atrás, al frente, atrás, ¿bien? Sí, bueno, ahí algunas parten hacia atrás, y otras parten hacia adelante porque la biografía es como, es alta gente, hacen ese paso diferenciado, pero nosotros vamos a partir hacia atrás, ¿bien? Yo solo una vez más, cinco, seis, no subiendo, siete, y... Hay mis sueños de colores, no hay mejores ni peores, ¿ya? Después, solo amor, amor, amor. Vamos a hacer lo siguiente. Ni peores. Vamos a venir, pies y manos, solo amor, amor, contamos todo, y nos vamos a ir hacia la derecha, abriendo y se de acuerdo, ¿ok? Entonces, sería, solo amor, amor, y deslizamos, ¿ok? Hasta ahí sería algo así, cinco, seis, siete, y... Hay mis sueños de colores, no hay mejores ni peores, solo amor, 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 y mil canciones, ¿ok? Sol amor, 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 aquí. Juntamos los manitos, las entrelazamos, y vamos arriba, centro, al frente, centro. Estas son las manos, ¿ya? Entonces, desde el amor, sería, solo amor, 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 y mil canciones. Tres, wow, ya, en el wow, las piernas, las rodillas se van a separar, tres veces. Uno, dos, tres, y saltamos un poquitito, separamos los pies, y con fuerza, manos como puño, marcamos esta posición, ¿ok? Entonces, sería, solo amor, cinco, seis, siete, y... Solo amor, 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 y mil canciones. Wow, un, dos, tres, ¡pam! Bien, ya, hagámoslo, tres, cinco, seis, siete, y... Hay mis sueños de colores, no hay mejores ni peores, solo amor, 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 y mil canciones. Bien, ya, después, aquí ya llevamos como la mitad o más. No, la mitad que no. Wow, pa, pa, pa. Ya no hay razas, ni razones. Ya, esa parte es bien sencilla. Vamos a sacar un codo, para ir al piso, uno, baja, y extiende. La palma de la mano, después el otro, uno, baja, y extiende. ¿Ya? Muy tan sencillo. Un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, sería, con la letra, ya no hay razas, ni razones. ¿Ok? No tenemos que estar con el troco súper yeso, porque no se ve bien, pero... Hay que ir marcando, ¿ya? Bueno, marcando un poco. Esto sí que queda súper marcado, y el cuerpo aquí sigue un poquito muy bien. ¿Ok? Entonces, ya no hay razas, ni razones. ¿Ya? Como sacamos hacia la izquierda, quedamos en el punto como hacia la izquierda, vamos a hacer, hacia la izquierda, uno, dos, y natalizamos para allá. ¿Ok? Sería, ya no hay razas, ni razones, no hay mejores, ni peores. ¿Ya? Entonces, hicimos, uno, dos, tres, y junten. Otra vez, entrelazado, este pie salastró, y quedó acá. ¿Bien? Vamos a hacer todo hasta ahí. ¿Va? Hay que ir repasando. Siempre que aprendas un baile, aprendas un pedacito, lo repasas, después agregan otro, y repasas todo de cero, agregan otro, y repasas todo de cero, pero hay que así, los pasos vayan quedando, hay que marcar dentro de la cabeza, ¿ven? Pa. Cinco, seis, siete, y. Ay, me olvidé de la letra. Ay, mis sueños de colores. Ok. Cinco, seis, siete, y. Ay, mis sueños de colores, no hay mejores, ni peores. Solo amor, 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 y mil canciones. Oh, oh, ya no hay razas, ni razones, no hay mejores, ni peores. Pum. ¿Bien? Solo amor, 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 y mil razones, es el mejor. ¿Bien? Nos queda solo amor, 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 y vamos para atrás. Lo cual es que hicimos, uno, dos, avanzamos, pecho. Para atrás. ¿Ya? Solo amor, amor, y mil razones. Ok, creo que me conocí la canción. Vamos otra vez, a ver. Desde aquí, ya no hay razas. Va. Ya no hay razas, ni razones, no hay mejores, ni peores. Ahora, por atrás. Solo amor, amor. Ya, y aquí, hay que tener cuidado. Primero, la cabeza va a hacer este movimiento en dirección hacia donde el cuerpo iba. El cuerpo iba para allá, la cabeza para allá. ¿Ok? Entonces, veníamos, cabeza, sale. Miren, las manos que estaban aquí, bajan, este pie, que venía arrastrándose, sale con las manos, así, este movimiento, para allá, y después cruza. ¿Ok? Y seguimos. Y seguimos. Estamos aquí, atrás, travesa, y al lado. El movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento por allá, y después por acá. Ya, hacia la izquierda, y después hacia la derecha. Vamos. Es de ahí, me pasa. Ya. Después, vuelve, uno, dos, y ahí, tres. Y al final, avanzamos, un, dos, tres. Igual que al principio. Y ahí terminamos, al menos, el cuerpo. ¿Ok? Entonces, todo sería algo así. Uy, ahora se me dio caer. Va. Cinco, seis, siete, y. Se me volvió a traer la letra. Hay mil sueños de colores. Ok. Va. Es muy tocada la cosa. Va. Cinco, seis, siete, y. Hay mil sueños de colores. No hay mejores ni peores. Solo amor, 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 y mil canciones. No hay razas y razones. La mejor si te dores. Solo amor, 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 y mil razones. Tienes que hacerme el colo. Y ahí terminamos. Eso es básicamente el colo. En completo, esa coreografía. Después se repite otra vez y así. ¿Ya? Así que les dejo aquí todo, que se suscriban, me sigan en mis redes, Instagram y TikTok en la misma cuenta, arroba, marcos, y un bajo, a NDC. Bien. Espero que les haya disfrutado. Si tienen alguna idea de alguna coreografía o alguna recomendación o algo, lo dejen en los comentarios y los voy a leer. ¿Ok? Miquel sobre bien. ¡Chau! 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 ¡Chau!